Hey, mira, hoy el cielo entero va a quedar a ti Mi vida, hay algo importante que intento decir Deja que me ponga de rodillas para ti Dime qué respondes aún siempre juntos Dame esta noche tu mano No quiero pasar un día sin ti Quiero que sea en tus brazos Donde vean llegar mis días al fin Quisieras casarte conmigo Hey, mira, somos uno solo y no sé dividir Mi vida, qué opinas si a partir de hoy soy tu almohada al dormir Deja que me ponga de rodillas para ti Dime qué respondes aún siempre juntos Dame esta noche tu mano Que ya no quiero estar un día sin ti Quiero que sea en tus brazos Donde vean llegar mis días al fin Prometer Nunca te olvidaré Cómo vencer Cómo amarte sin caer Por ti te miro y puedo decir Mis dudas se van Mis dudas se van De alguna manera Ya no están Te acercaste Podría morir y esperarte una vida No tengas miedo a sentir Te amaría por mi lado Eres lo que tanto esperaba Lo que en sueños buscaba Y que en ti descubrí Tú has llegado a encender Cada parte de mi alma Cada espacio de mi ser Hija de mi vida Qué bonita estás Yo te vi llorar Yo te vi reír Y tus primeros pasos Los diste junto a mí Pero yo sabía que Se casa a mi hija Siento que la he perdido Y entra mi familia Un hombre muy querido Y hoy te entrego a mí Y a mí me ha que ¿Había que la f이는 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!